Advertencia, las imágenes que se mostrarán a continuación pueden resultar perturbadoras para algunos espectadores. Desde su invención en la década de 1920, la motosierra ha sido una herramienta indispensable en la industria de la madera. Sin embargo, su utilidad práctica pronto fue eclipsada por su infame utilización como arma en el mundo del crimen. Hoy exploraremos 5 escalofriantes casos de asesinatos cometidos con motosierra. Prepárense para conocer historias que nos harán estremecer, pero también nos invitarán a reflexionar sobre nuestra propia humanidad. Número 1. El futbolista desmembrado. Horror en Brasil con esto que les voy a contar ahora y tiene que ver con la muerte de un futbolista de 19 años. Lo mataron, lo asesinaron y partes de su cuerpo fueron apareciendo en un río. El mundo del fútbol está de luto. Un joven jugador de 19 años, llamado Hugo Vinicius, fue encontrado descuartizado y decapitado en el estado de Mato Grosso, en Brasil. El joven era una verdadera promesa del deporte, seguido de cerca por grandes clubes de Brasil. El delantero del Cete Quedas desapareció tras asistir a una fiesta con sus amigos. Una vez que terminó la fiesta, sus amigos lo dejaron en la casa de su novia, pero luego se le perdió el rastro. A la mañana siguiente, su madre lo denunció como desaparecido y las fuerzas de seguridad procedieron en su búsqueda. Luego de 10 días de búsqueda, el resultado ha sido aterrador. Tras varios días de incertidumbre, fueron encontrados los restos del joven, específicamente la parte de la cadera, el dorso y el muslo. Monstruosamente, la cabeza aún no ha aparecido. La inspectora de la policía civil ha confirmado que hay un detenido por el crimen, una exnovia del jugador. La policía afirmó que el futbolista probablemente fue víctima de un crimen pasional, subrayando que fue asesinado de tres tiros y que luego el cuerpo sería descuartizado en pequeños pedazos con una sierra eléctrica y con una sierra de cinta. Sin embargo, han podido identificar el cuerpo de Hugo Vinicius por un tatuaje que se hizo en memoria de su difunto padre. Las fuentes policiales indican que las investigaciones siguen de pie, dado que son varias las opciones que se barajan como móviles del monstruoso hecho. Número 2. Un carnicero mata a su vecino con una motosierra. Una emergencia. A ver, por favor. Dígame. Un hombre de unos 50 años fue asesinado en la localidad de Palomero, en España, a manos de un vecino. El presunto asesino ha usado una motosierra y las víctimas son los hermanos Victoriano y Ricardo Martín. Victor le facilita el paso por su terreno a Marcial, pero Marcial quiere un camino más ancho. El homicida corta los olivos para abrir ese sendero, porque él quiere, y acaba matando con la sierra a su vecino. Inmediatamente emprende la huida a campo a través. El conflicto llevaba ya mucho tiempo. Se venía mascando. Era una crónica de una muerte anunciada. Habían tenido juicios y todo. Los jueces habían fallado a favor de la víctima y de su hermano, pero el presunto asesino los estaba cortando. Cuando lo descubrieron, mató a un hermano y el otro se salvó de milagro gracias a una chapa metálica que llevaba en su chaqueta que consiguió atascar la motosierra. Marcial había sido sorprendido por los hermanos cuando, para vengarse de ellos, les cortaba los olivos con una motosierra. Y en la disputa, Marcial utilizó la motosierra para agredirlos. Hay un señor aquí que está arrancando los olivos. Ya le ha dado un corta a mi hermano con la motosierra en la barriga. Terminando atrozmente con la vida de Victoriano e hiriendo a su hermano. La Guardia Civil detuvo al asesino y fue acusado por el crimen. Yo no quise hacer el tránsito, pero no sé. Si hubiese un herido, lo hubiese matado. No lo puedo. Número 3. Un asesinato sangriento con motosierra y whisky. La Guardia Civil sigue inspeccionando el piso de la mujer detenida tras el hallazgo de un cráneo en una caja en una vivienda de Castro Urdiales, que podría corresponder a su pareja. Carmen Merino, la mujer acusada de decapitar a su pareja en Castro Urdiales, se enfrenta a 25 años de cárcel por el asesinato de Jesús María Baranda, que llevaba varios años conviviendo con la acusada y que desapareció sospechosamente en febrero del 2019 y cuyo cuerpo todavía no ha sido localizado. Y así fue. Lo denunció mi marido y dijo, pues sí, porque estaba preocupado porque nunca se marchaba de viaje sin decirnos ni nada. El caso se destapó cuando la amiga de Carmen abrió un paquete que ella le entregó meses atrás, alegando que contenían juguetes sexuales. ¿Entregó usted un paquete con la cabeza de su marido dentro a Carmen Mendoza? No, en ningún momento. ¿Le entregó usted en los meses de febrero, marzo, abril del 2019 algún paquete a Carmen Mendoza? Sí. ¿Había usted comprado algún juguete sexual? Sí, había comprado. Pues tonterías de esas, sí. La mujer abrió la caja por el mal olor que desprendía y descubrió una cabeza humana en una bolsa de plástico. Según el informe, cuando los investigadores consideran que Jesús María ya se encontraba sin vida, Carmen realizó la compra de una sierra de calar con hojas de sierra variadas, así como un martillo de grandes proporciones. Y tres días después, adquirió a través de internet una motosierra de marca Bosch. Entre esas búsquedas figuraba cómo montar una sierra eléctrica, así como cómo desatascar una motosierra Bosch. 1.800 vatios, más espalos de 30 centímetros, más velocidad de corte de cadena de 9 metros por segundo, dan lugar a un extraordinario rendimiento de corte. Además, la acusada también hizo búsquedas sospechosas, como Si mi marido desaparece, sigo cobrando la pensión, o ¿Cuánto tiempo tarda en descomponerse un cuerpo? Todo apunta a que Carmen destruyó el cadáver de su marido en el propio domicilio de la víctima, donde se localizaron numerosas muestras de origen biológico, compatibles con sangre. Lo más curioso de todo es que destruyó el cadáver bajo los efectos del alcohol. Las facturas encontradas demuestran que había comprado más de 5 botellas de whisky en 5 fechas distintas. Número 4. Un forestal partido en dos. Pascual Garrido encontró la muerte cuando iba a atender a un águila herida, un lugar apartado de la Sierra de Arguís, en Huesca. Era el 2 de abril de 1991 y su cadáver fue encontrado de una de las formas más atroces e inimaginables posible, abierto en su pecho con una motosierra. Según la autopsia, la víctima fue sujetada por su mano derecha y también por el cuello. Y mientras tanto, otra persona procedió a cortarle la ingle. Ese corte se hizo con una motosierra. Se empezó por la ingle izquierda, se subió y llegando al cinturón, la motosierra se atascó. Con lo cual, el atacante empujó hacia delante. Seis presos que estaban en la zona realizando trabajos en el monte estuvieron bajo el foco policial, pero acabaron absueltos. Aunque las pruebas eran más que suficientes para dirigir fundamentalmente la acusación contra los procesados, las sanciones penales no pueden fundarse en sospechas, probabilidades o posibilidades. Hasta el punto de que el juez instructor llegó a decirles, el autor está entre uno de ustedes. La investigación resultó en una cuestión de droga. En concreto, que Garrido Martínez pudo haber presenciado la entrega de una partida de heroína que se realizaba en el monte y estuviese dispuesto a dar parte a las autoridades del contrabando que había observado. Al parecer, utilizaban la caseta forestal donde se cometió el crimen para recibir diversas cantidades de droga, que luego introducían en la cárcel. Al final vino el Supremo y ratificó el fallo. El suceso es conocido como el crimen de la motosierra que quedó sin resolverlo. Número 5. Rosana Delgado, la taxista venezolana que fue descuartizada como una motosierra. Salen a la luz detalles del secuestro y asesinato de Rosana Delgado, una taxista venezolana, el pasado mes de abril en Georgia. El asesinato de la mujer de 37 años fue un mandato hecho por un recluso con vínculos con un cartel mexicano. El motivo se debe a que la confianza entre ambos se había roto. La venezolana Rosana Delgado fue desmembrada con una motosierra en una tabaña en el condado de Gilmer. Allí la esperaban Oscar Manuel García y Juan Antonio Vega. Dice la fiscalía que en ese lugar la habrían torturado primero y luego la desmembraron con una motosierra. Y sus restos fueron colocados e incinerados en un recipiente utilizado para quemar basura. Un día después la policía local pudo encontrar el macabro hallazgo, al igual que diversos instrumentos con los que supuestamente habrían torturado a la mujer. La fiscalía de Georgia dice que Rosana Delgado habría tenido algún tipo de relación con la organización que hoy está acusada de su crimen. Los 13 sospechosos involucrados en el caso fueron acusados de formar parte de una organización criminal. Sin embargo, las autoridades estatales han dejado claro que la investigación sobre el asesinato de Delgado continúa abierta, por lo que no se descarta que se den a conocer nuevos involucrados. Gracias por ver el video.